Independientemente del motivo por el cual usted necesita un sistema de caldera de alto rendimiento, ya sea para mantener un ambiente confortable para los usuarios de un edificio, producir vapor para impulsar turbinas para generar energía eléctrica o proporcionar calor para procesos de manufactura o montaje, sea cual sea la necesidad, las expectativas de cómo administrar su sistema de caldera cambiaron. Mantener el funcionamiento no es suficiente. También es necesario minimizar los costos con combustible y agua, extender la vida útil de la caldera y cumplir metas rigurosas de sustentabilidad ambiental. Al intentar atender tantas exigencias, usted también está sin duda familiarizado con los problemas relacionados con el agua, que surgen siempre que usted opera una caldera. Problemas como incrustación, depósitos, corrosión y las consecuencias incalculables cuando esos problemas no son detectados, diagnosticados o tratados. Hay una solución comprobada. Un sistema ampliamente probado que proporciona alto rendimiento para su sistema de caldera a cada hora del día. Es la premiada tecnología 3D Tracer de Nalco, la mayor empresa de servicios de sustentabilidad del mundo. Nalco está consolidada con más de 80 años de experiencia y éxito en sistemas de caldera, preguntando y escuchando, auditando y tomando muestras y siempre encontrando respuestas y creando soluciones. Con la tecnología 3D Tracer elevamos el rendimiento de las calderas a niveles sin precedentes. Reduciendo costos con agua y energía. Aumentando la producción de vapor y la confiabilidad. Disminuyendo costos de mantenimiento. Aumentando la eficiencia del operador. Mejorando la productividad. Mejorando la productividad. Extendiendo la vida útil de los activos del sistema de caldera. Pero no se limite a creer apenas en lo que decimos. Nuestra tecnología 3D Tracer para calderas, con el abordaje de detectar, determinar y entregar, habla por sí misma a través de las más de mil unidades instaladas. Reducimos los costos con paradas y partidas de la caldera en nuestra planta de energía en aproximadamente 700 mil dólares por incidente. Las fallas por corrosión en el sistema precaldera eran un gran problema en nuestra fábrica de papel. Cada parada nos costaba 430 mil dólares por día en pérdidas de producción. Ahora que ANALCO nos ayuda a reducir las paradas, evitamos pérdidas debido a las interrupciones de la producción. Nuestra universidad escogió ANALCO porque estamos comprometidos con la sustentabilidad. También estamos ahorrando 26 mil dólares por año en costos de energía y agua debido al control de purga de la caldera. Todos los sistemas de caldera tienen una cosa en común. Ellos son dinámicos. Los cambios ocurren sin previo aviso y cada cambio puede afectar una parte diferente del sistema. Es cuando la tecnología 3D Tracer para calderas se destaca. Ella está proyectada para responder a la dinámica real de su sistema. Lo que de hecho está ocurriendo en tiempo real. ¿Dónde está ocurriendo? ¿Y por qué? A cada minuto, a cada día. Sensores avanzados colectan datos operacionales críticos del sistema de caldera y realimentan la unidad de control donde los datos son almacenados y analizados. Los dos mayores desafíos enfrentados por los gerentes del sistema de caldera OE son control de la corrosión precaldera y control de depósito e incrustación en la caldera. En lugar de buscar la solución por ensayo y error o perder los productos químicos, la tecnología 3D Tracer administra terapéuticamente con exactitud el tratamiento adecuado precisamente cuando y donde sea necesario. El innovador y poderoso Nalco Corrosions 3 Monitor minimiza la corrosión precaldera a través de la medición del potencial de corrosión del agua de alimentación en las condiciones de presiones y temperaturas reales de operación. Cuando necesario, el Nalco Corrosions 3 Monitor toma una acción correctiva y ajusta la dosis de producto químico en tiempo real para proteger el sistema de caldera. La tecnología 3D Tracer estableció el estándar industrial para monitorear y controlar las incrustaciones y depósitos en las calderas. Utilizando medidores de fluorescencia de última generación en conjunto con la química más avanzada para tratamiento interno de calderas de la industria que detecta variaciones en el sistema, determina los niveles óptimos de los inhibidores de incrustación como el NextGuard de Nalco y hace los ajustes de la dosis en tiempo real. La tecnología Nalco para gerenciamiento de datos analiza continuamente y reporta con precisión las informaciones actualizadas del rendimiento, incluyendo mensajes de alarma de inmediato a prácticamente cualquier lugar que desee a través de una base segura en Internet. El dedicado equipo de Nalco 360, formado por especialistas de clase mundial en sistemas de caldera, monitorea su sistema 24-7 en busca de síntomas y solución de problemas. Ellos están en estado de alerta, listos para atender inmediatamente con la solución correcta, proporcionándole la tranquilidad de que su sistema esté funcionando como debería. Y los beneficios no terminan por aquí. La tecnología Nalco 3D Tracer para calderas proporciona resultados que son mensurables, documentados y significativos. Grandes ahorros de reducción de agua y consumo de energía, reducción significativa de los tiempos de parada y de costos de mantenimiento. Mejora del rendimiento del sistema de caldera y de la productividad incluso en situaciones impredecibles. Protección de la inversión de capital mediante el aumento de la vida útil y confiabilidad de sus activos. Tecnología Nalco 3D Tracer para calderas. La solución más avanzada disponible en el mercado para seguridad, confiabilidad, optimización, supervisión y administración del rendimiento de su sistema de caldera. Tecnología 3D Tracer, exclusiva de Nalco, una empresa Ecolab.